... Tengo que ir a todos los hermanos que han sido presentados en esta edición. Pense a la bendición de los hermanos que nos tienen. Esa es la bendición que va a haber pasado en el tratamiento de venta para recibir la bendición de los hermanos que nos llevan a la edición.